En la página principal de la sede existe una sección llamada Mis Datos, con todas las opciones para poder ver y gestionar toda la información del usuario autenticado. Al pulsar en el enlace de datos personales podrás ver tus datos personales registrados en el ayuntamiento, tales como tu nombre, tu dirección postal y tus datos de contacto. Para modificar los datos de contacto necesitarás autenticarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Puedes hacerlo a través del sistema clave o del certificado digital, ya que ambos son válidos para este trámite. Desde este enlace de datos personales solo podrás modificar los datos de contacto, es decir, tu email y teléfonos asociados. Para modificar cualquier otro dato deberás acceder a la sección del catálogo de trámites y dentro de todos los trámites, seleccionar el trámite Modificación de datos personales. Si necesitas más información sobre cómo realizar esta solicitud, puedes ver el vídeo de cómo realizar un registro electrónico en el siguiente link. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadera. ¡Nos movemos contigo!